Más de 180 millones de bolivianos invertidos en obras para el departamento con el sistema de comunicación digital más moderno de Sudamérica. Equipos de alta tecnología en nuestros hospitales de tercer nivel. Aportamos en la ampliación de la plataforma de carga del aeropuerto y la construcción de la avenida de acceso directo entre Virubiru y la zona urbana. Son obras que quedarán para el departamento y para la ciudad de Santa Cruz. Gobernación de Santa Cruz. Rupén, siempre con vos.